Muy buenas a todos, bienvenido al podcast de Administración Top. Yo soy Francisco Martínez, asesor fiscal y laboral. En este programa quiero hablar un poco del día a día de mi actividad, de conceptos básicos de estas que creo que os pueden resultar útiles conocer y por último resolver vuestras dudas sobre la materia. Recordaros que podéis seguirme en Instagram, en donde hago publicaciones casi todos los días. Y si queréis un paso más allá, lo podéis hacer a través de la suscripción a mi web www.administraciontop.com o a través de los cursos presenciales por videoconferencia que realizo. Toda la información la encontraréis aquí abajo. Hoy quería empezar hablando de la diferencia que existe entre base imponible y base de cotización. Estos son dos conceptos que encontraréis en vuestras nóminas. Si queréis saber un poco más de vuestras nóminas, hice un vídeo hace unos días explicando paso a paso, detalle por detalle, lo que aparece en una nómina. En el cajón de información os dejaré enlace a este vídeo. Pues bien, quería que tuvieseis bien claro cuál es la diferencia. Por un lado, tenemos la base imponible. Esta base es la que se utiliza para las retenciones para la agencia tributaria, es decir, para cuando hagamos nuestra declaración de la renta. Para poder saber cuántas bases de base imponible tenemos durante un año, lo que tendremos que hacer es coger todas nuestras nóminas que hemos tenido durante un año, independientemente de qué empresa sea, y sumar todas estas nóminas. Si todos los meses hemos cobrado lo mismo, si la base imponible de todos los meses es la misma, lo tendremos muy fácil. Solo tendremos que coger una y multiplicarla por 12. Pero si es diferente necesitaremos todas las nóminas y todas las pagas extraordinarias que hayamos tenido durante un año natural. Es decir, por ejemplo, ahora mismo para la declaración de la renta de ahora durante 2019. Pues bien, esta, como os digo, la base imponible, es la que necesitamos para la declaración de la renta, la que se tiene en cuenta para la agencia tributaria. Y por otro lado, esta es la base de cotización. Esta base de cotización es la que se tiene en cuenta para la seguridad social. Probablemente en vuestra nómina aparezcan dos. Aparecerá la base de contingencias comunes y la base para accidentes. Pero que sepáis que estas bases son las que se tienen en cuenta para la seguridad social. Y para cosas como calcular una prestación por desempleo, para saber nuestra jubilación futura o todo lo relacionado con la seguridad social, es la base que tendremos que tener en cuenta. También, como la base imponible, podremos directamente mirar nuestra nómina y en esta ver qué cantidad es la base de cotización. Pero la base de cotización hay otra forma de conocerla. Y la base es mucho más sencilla que esta. No sé si sabéis que hay una web de la seguridad social que os iré mostrando ahora en pantalla y que os dejaré el enlace también aquí abajo. En esta web, a través de nuestro certificado digital o a través de clave, un sistema que tenemos para entrar a hacer trámites con distintos organismos públicos. También hice un vídeo sobre clave hace unos días, también os lo dejaré aquí abajo. Ya sea por clave, ya sea por certificado digital o ya sea por número de teléfono, podremos acceder a nuestras bases de cotización de un periodo, del último año o del periodo que nosotros queramos. Y de esta forma sabremos exactamente la base de cotización mes a mes que tenemos. Esta web es muy interesante y sé que mucha gente no la conoce. Entonces, de esta forma, como os digo, de una forma muy sencilla, conoceremos nuestra base de cotización a través de esta web de la seguridad social. Pues bien, como os digo, estas son las dos bases que aparecerán en nuestra nómina y es muy importante saber diferenciarlas. Conocer la base imponible y la base de cotización, ¿vale? Por otro lado, hablando de conceptos relacionados con futuras prestaciones o con cálculos que hubiésemos que tener en cuenta, hay otro concepto que no aparece en la nómina pero que también es muy importante conocer, que es el IPREM. Os dejaré por aquí escrito cómo exactamente se escribe, porque son unas siglas. Este IPREM sería un salario que pone todos los años el Estado al igual que el salario mínimo interprofesional. Pero la diferencia del IPREM con el salario mínimo interprofesional, que el IPREM se utiliza solo y exclusivamente para el cálculo de subsidios. Es decir, para el subsidio general de la seguridad social o para un subsidio que te dé tu ayuntamiento o para cualquier tipo de paga de este estilo, del estilo de ayuda, de subsidios. Normalmente esta hace referencia a un porcentaje del IPREM, ¿vale? Normalmente el subsidio que te apruebe tu ayuntamiento, por ejemplo, porque a lo mejor para algún tipo de familia o algo así, seguramente será el 70% del IPREM, el 80% del IPREM o lo que sea, ¿vale? Por eso también para este tipo de prestaciones es muy importante conocer este concepto, el IPREM, que también además de aquí abajo dejar el enlace, aquí ahora en pantalla os iré dejando unas imágenes de cómo se encuentra el IPREM a través de la web de la seguridad social, ¿vale? Y luego quería continuar hablando de formación. De la formación que yo creo que es necesaria tener a la hora de buscar un trabajo en lo que es la materia en la que yo me muevo, ¿vale? Me pregunta mucha gente, me pregunta muchas veces, sobre todo estudiantes o gente que ha terminado la carrera sobre esto, sobre el aspecto de qué formación hay que tener. Yo ya lo he dicho en el anterior podcast y lo digo muchas veces sobre el tema de la formación. Primero que es súper importante seguir formándose siempre. Yo tengo que seguir formándome en mi día a día. Es muy importante nunca dejar de formarse. Pero si tuviese que decir qué tenéis que conocer, por lo menos por mi experiencia, que luego esto puede cambiar, pero al menos por mi experiencia, si os dijera qué tenéis que conocer, yo os diría primero que para mí siempre hay como tres grandes ramas dentro de lo que es la materia que hay dentro de la oficina, ¿vale? La que sería por un lado la de laboral, por otro lado la de contabilidad fiscal y luego todo lo relacionado con la ofimática, ¿vale? Si os queréis centrar, yo en mi opinión lo perfecto, lo mejor sería que conocierais las tres. Que conocierais tanto laboral como contabilidad y fiscalidad y ofimática también por lo que os voy a explicar ahora más adelante. Pero es muy importante que conocierais las dos porque cuanto más conozcáis, si no os centráis solo en una de las dos, más abanico de oportunidades tendréis. Porque si solo sabéis de contabilidad y fiscalidad siempre solo podréis aspirar a un puesto de trabajo relacionado con esta materia. O si solo sabéis de laboral, solo podréis aspirar a un puesto de trabajo relacionado con esta otra materia. En cambio, si conocéis tanto laboral como contabilidad y fiscalidad, vuestro abanico se abre, ¿vale? Incluso si estáis en una empresa y esa empresa por lo que sea, imaginaros que estoy en el aspecto laboral, pero esa empresa no necesita ya a alguien solo y exclusivamente para laboral. Si esa persona también sabe de contabilidad, tú podrás quedarte en la empresa, pero si no sabes nada de contabilidad probablemente no puedas continuar si solo sabes de laboral. Por eso, como os digo, es muy importante conocer tanto laboral como contabilidad y fiscalidad. Para empezar en una empresa, tampoco hace falta saber grandes cosas, pero al menos sí que hay que saber, porque mucha gente va con un título a lo que es el puesto de trabajo y solo tiene ese título sin conocimiento. Por eso es muy importante que al menos, si queréis aspirar a un puesto de trabajo de laboral, supieseis hacer un arte y una baja en la seguridad social de un trabajador, sepáis lo que es un contrato, cómo se realiza, sepáis interpretar un convenio colectivo, sepáis los conceptos básicos de laboral que aparecen en el Estatuto de los Trabajadores. Todo esto es muy importante que lo conozcáis. Por otro lado, si estáis para un puesto de trabajo relacionado con contabilidad y fiscalidad, el mínimo es saber los asientos básicos, lo que es una compra, una venta, aunque parezca muy básico, mucha gente con carrera estas cosas no las sabe, una compra, una venta, cómo se contabiliza una nómina, cómo se hace una factura, cómo se contabiliza esta factura, ¿vale? Y también al menos conocer un poco los modelos. No puede ser que vaya a una empresa y no sepa lo que es un modelo de IVA o no sepa lo que es un modelo de retenciones. Todo esto, cuanto de estos aspectos, que aunque sean básicos o los conozcáis mejor, mejor impresión vais a dar a la hora de buscar un puesto de trabajo, ¿vale? Y por otro lado, os he estado hablando de ofimática. Para mí la ofimática es súper importante, la informática en general, porque al fin y al cabo el ordenador es nuestra herramienta de trabajo y tenemos que conocer nuestra herramienta de trabajo. Esto es como si yo fuese un comercial que vende en un vehículo y no supiese conducir un coche, ¿vale? Entonces es muy importante. Siempre hago mucho hincapié en esto porque aunque parezca mentira, hay mucha gente que no tiene ni los básicos de tu ordenador, ¿vale? Entonces es muy importante que conozcáis algo. No hace falta que seamos informáticos, pero tenéis que conocer la informática. Tenéis que conocer muy bien Word, tenéis que conocer muy bien el Excel porque es nuestro día a día, ¿vale? Entonces también es muy importante que conozcáis todo esto. Y sobre todo relacionado con la formación, esto es lo que en mi opinión o hará que se abran más puertas a la hora de buscar un puesto de trabajo o de que si estáis en una empresa ya podáis seguir progresando en esta empresa, ¿vale? Y por último quiero terminar respondiendo a una pregunta que me hicieron hace unos días y que creo que puede ser interesante también para todos vosotros. Y es relacionada con los ERTE. Seguimos con toda la temática relacionada con el coronavirus y con los ERTE en concreto, ¿vale? Quería comentaros, porque me lo han preguntado hace unos días, pero me lo han preguntado otras veces antes, ¿qué ocurre con las vacaciones y con las pagas extraordinarias cuando estamos en un ERTE? Respondiendo a esta pregunta, quiero que quede bien claro el concepto básico de un ERTE. Un ERTE es una suspensión del contrato. Por lo tanto, como hay una suspensión del contrato, no se genera nada durante el tiempo que se está en el ERTE. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el ERTE no se generan ni pagas extraordinarias ni se generan vacaciones. Por lo tanto, de ese periodo no se va a tener derecho a nada de vacaciones. Os voy a poner un ejemplo para que quede esto más claro, ¿vale? Imaginaros que yo voy a estar durante un año entero, voy a estar con un ERTE dos meses. Sabemos que por 12 meses, por un año entero, tenemos derecho a 30 días de vacaciones. Por lo tanto, si tenemos 30 días de vacaciones por un año, tenemos dos días y medio de vacaciones por mes trabajado. Como tenemos dos días y medio por mes trabajado, si durante un año estamos 10 meses, si durante un año estamos dos meses de ERTE, estamos 10 meses trabajando. Por lo tanto, 10 meses a 2,5 por mes serían 25 días de vacaciones. Es decir, resumiendo, si tengo un ERTE de dos meses durante un año entero, tendré derecho a 25 días de vacaciones. Los días de vacaciones proporcionaré a los días que sí he estado trabajando, ¿vale? Y con las pagas extraordinarias, como digo, pasa exactamente lo mismo. Cobraré las pagas extraordinarias por los meses que he estado trabajando, pero por los meses que he estado de ERTE no cobraré nada de pagas extraordinarias. Y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha resultado interesante, te agradecería mucho que me dejara un me gusta y que compartiera este vídeo con gente que piensa que le puede interesar esta información. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal porque habrá más programas y habrá más vídeos relacionados con la temática de la que soy experto. Y nada más. Un saludo a todos.